Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza, te ves hermosa A mí me dio con vuelta, pero de frente Yo sé que eres diferente Ella checa es un pediente Y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no mientas Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablando, no me atrevió Se que conmigo no puedes estar Y se dice por ahí Lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Tú estás clara que me prefieres a mí Y aunque tenga novio nuevo Siempre terminas aquí Ves en lugares que hay No te ves el otro La curiosidad vuelve cuando ves mis fotos Yo si te bajo downtown como un buzo Y cuando estoy adentro Me convierto en tu recluso No sé si fue Ignora esa estupidez Que nos deja más de ver No sé si fue Pero cuando nos vemos Te trepe encima y me lo resolví Con la curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos No haría lo que fuera Por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiere envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo Te imaginas de toquerte Y es que tú rebotas Me tienes loco Y cuando veo tu foto Me desenfoco Dicen que eres loco Lo de nosotros Y no sabes lo que pasa Cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí Quiero volverte a sentir Contigo la pasé Cabrón No te voy a mentir Es que te ves tan chulita Mirándome así Siento que tu cuerpo grita Y si estoy pa' ti Estoy seguro que esto no es casualidad Que entre tanta gente tuya Nos gustemos No niego a tener curiosidad Baby, tú te imaginas Y yo estando dentro La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah